En un clavo del ejacal Colgado quedó el morral Guardado está su sombrero Bien doblado su cabal Son recuerdos de mi abuelo Imposibles de borrar De trabajar se cansó El tiempo lo doblegó Supo sufrir con paciencia De Dios nunca renegó El respeto fue su herencia Sabios consejos me dio Era derecho mi abuelo Como un surco de maíz Era fuerte como un rol De la rama a la raíz Y aunque lloro al recordar Eso me hace muy feliz Y siempre te voy a recordar Mi viejo Y vámonos recio mis creadores Aunque sé que ella no está A mi lado siempre va A veces su voz escucho El de mí nunca se irá Supo que lo quise mucho Que yo lo olvide jamás Fue siempre bueno conmigo Por eso yo lo bendigo Más que mi abuelo Más que mi abuelo Fue un padre Más que mi padre Un amigo Siento que se asoma a verme Por las espigas del tirigo Más que mi abuelo Era derecho mi abuelo Como un surco de maíz Era fuerte como un rol De la rama a la raíz Y aunque lloro al recordar Eso me hace muy feliz